Los jóvenes piensan que de pronto un estilo es el que los va a llevar y realmente no es el estilo de ellos. ¿Qué les recomiendas tú a la gente joven que te está escuchando, que tú lo has vivido y lo has cantado como quien dice casi todo? ¿Qué les recomiendas? Ay, Cari, mira, a través de los años y la experiencia que tuve en este programa pionero que hicimos por muchos años y que hice siete temporadas de Factor X, donde me gané en francalip ser protagonista como jurado ahí de 300 personas que audicionaron para jurado, yo ocupé de los tres primeros lugares para estar sentado ahí. Descubrí tantas cosas, validé tantas cosas, pero a la vez aprendí, me nutrí de tanta, de cómo saber seleccionar un talento y uno decía, mira qué grandes voces, grandes talentos, pero están muy vacíos en la parte de esta musical. O sea, no saben qué hacer ni no saben cómo hacerlo porque desafortunadamente a veces no tienen la posibilidad o alguien que influye en ti para que escuches buenas cosas, canciones con buenas armonías, canciones con buenas melodías, melodías, armonías, rítmica, esa riqueza que te ayuda a que el oído se abra como un horizonte, se abra con su espacio y puedas tener la posibilidad de llenar de tanta, de tanta, de tanta información y que cuando vayas a generar pasión con una canción completamente nueva, la puedas transmitir. Entonces, a mí me preocupa que las nuevas generaciones se están alimentando de tantas banalidades, pero sobre todo de tanta música de mentira, tanta música llena de icopor, y que desafortunadamente no te da la posibilidad de llenarte en tu espíritu, en tu alma para poder, con esa voz que tengas o ese potencial que tienes de talento, desarrollarla e ir más allá de unas canciones que tienen unas melodías tan lógicas, una serie de melodías que sean como tan predecibles, que tú sabes para dónde van las canciones. Entonces, nada, ¿qué les puedo sugerir? Que escuchen música, de verdad, que escuchen música brasileña, que se abran a todas las posibilidades, porque es que hoy una persona o cualquier artista, cualquier cantante notado, que si le gusta cualquier, un género en exclusivo, un género en especial, ahí se quedan, ahí se matriculan y no se puede, están como en la zona de confort, no pueden salir de ese carril. Entonces, no, uno tiene que ser arriesgado, uno tiene que ser, por supuesto, tiene que dar más tomar y tiene que, por supuesto, tratar siempre de sorprender a la hora de lanzar un disco.